En las encrucijadas de Europa y Asia, Estambul se erige como un testigo milenario de las culturas entrelazadas. Una ciudad que respira la grandeza de un imperio caído y cuyas huellas perduran en cada rincón de esta metrópoli única. Bienvenidos a la tierra de los turcos, a la tierra de los fuertes. Una tierra donde su bandera flamea con la intensidad del rojo, recordando la valentía y la sangre derramada en la guerra de independencia turca. Prepárense para sumergirse en la historia y el significado detrás de estos símbolos, mientras exploramos más de este país único y de su legado. Comencemos nuestro viaje explorando los magníficos monumentos que definen la esencia de Estambul. Yo creo que esto tuvo que haber sido así y es definitivamente visitar uno de los monumentos más importantes, la inmensa, miren acá el otro minarete, realmente es enorme, la mezquita azul de Estambul. O también como es conocida, la mezquita del sultán Ahmed, hecha obviamente por este hombre, por Ahmed I. En este momento me encuentro en un jardín que separa tanto la gran mezquita azul de Estambul como la gran mezquita de Santa Sofía, que es la otra súper famosa. El estilo de la mezquita es de arquitectura otomana clásica, tiene una capacidad de aforo para 10.000 fieles y ese color tan característico azulado que ven son de miles y miles de mosaicos. En la parte inferior y en cada pilar, en el interior de la mezquita, está revestido con más de 20.000 azulejos de cerámica hechos a mano y fabricados en Isnik, la antigua Nicea, con más de 50 diseños diferentes de tulipanes. Los azulejos de niveles inferiores cuentan con un diseño tradicional, mientras que en las galerías este es más llamativo con representaciones de flores, frutas y cipreses. La decoración incluye versos del Corán. Bueno, la puerta que les mostré es donde entran las personas que van realmente a rezar, que profesan pues esta religión pero debo decirles que muchos turistas entraron por allí, incluso nosotros íbamos a entrar porque vimos a muchos turistas entrando y sale el señor vigilante y dijo, los turistas por allá, por favor, ya había entrado un grupo así que pues nos redirigieron a esta zona que está en obras, debo decirles, en muchas partes cerrados están siendo de mantenimiento y es que bueno, estos azulejos muchos han cambiado de color de azul a verde los que eran rojos ahora lucen marronos y es debido al paso del tiempo, así que pues hay muchas cosas en obras. Esto yo me lo traje, pero en la entrada lo están dando para los turistas sin ningún tipo de costos. Debo decirles que el lugar es inmenso, es grandísimo. Yo en este momento me encuentro como una barrera y es en donde los turistas pues pueden llegar y es que la puerta por la que no nos dejaron entrar es para acceder a esta parte que es donde realmente las personas que vienen a rezar pues entran. Pues el sitio es impresionante, tiene muchos azulejos, tiene vitrales, hay muchísimo color pero debo de comentarles que durante su construcción pues fue aumentando el precio de los mosaicos y cada vez se utilizaban mosaicos de menor valor, pero realmente no es algo que mis ojos puedan apreciar. Sí logro ver que el rojo ya está un poco marrón, que el azul está un poco verde lo que les comentaba acerca del paso del tiempo y el efecto en este sitio pero tiene un candelabro tan espectacular, está al lado de la parte superior, miren esta cúpula esto realmente es una locura y todo, como les digo, todo está cubierto de azulejos yo creo que la única parte que no tiene azulejos son la parte inferior de las columnas pero incluso la parte de arriba está totalmente decorada, está todo, todo, todas las cúpulas, las galerías, está todo decorado. El sitio realmente está bastante impresionante, provisto para que vengan muchas personas vienen todos esos escaparates de madera para colocar los zapatos ya nosotros tomamos los nuestros, aunque vamos de salida, nos quedamos un ratito pudimos apreciar muchas personas rezando y muchas personas tomando fotitos podemos salir por la entrada principal, por donde entran pues los peligreses si podemos salir, lo que no podemos era entrar y así pueden obtener una mejor vista de ellos, la vista de ellos al entrar y la salida, fíjense esto, que también es impresionante bueno, ya salimos, ya está visto, empezó a lloviznar, así que nos pusimos algo como impermeable pues aquí los días van a estar un poco lluviosos pero bueno, comentarles que el acceso es totalmente gratuito aunque como vieron, hay una señora allí en una taquilla con el horario y todo esto, incluso te indica cuándo puede estar la mezquita cerrada los turistas por el rezo, está allí para proveerte de mantas como les digo, está también totalmente gratuito el préstamo de estas mantas es un poco complicado el tema de todo este clima colocarse los zapatos, tirar las cosas al piso entonces atrás viene gente saliendo, entonces tienes que mover no puedes pisar la parte de madera, tienes que pisar la parte donde está el mármol es un tema, pero bueno, estamos agradecidos con la visita nos gustó bastante, no sé qué opinen ustedes y un dato curioso de esta mezquita es que fue la única con seis minaretes hasta hace muy poquito, hasta el año 2016 en cuanto construyeron o inauguraron otra pero esta era la única en toda Turquía que tenía seis minaretes y los minaretes pues son estos pilares pudiésemos decir que normalmente suelen ser cuatro, pero esta tiene seis habiendo salido del primer monumento y uno de los símbolos más importantes de toda esta ciudad qué tal si hablamos un poco de este país la República de Turquía fue establecida en 1923 después del colapso del Imperio Otomano y desde entonces el término turco es la identificación nacional más apropiada los otomanos fueron de hecho un grupo étnico distinto que se originó en Anatolia lo que era anteriormente la mayor parte de lo que hoy es Turquía el Imperio Otomano fue conocido por sus conquistas territoriales significativas desde sus inicios en el siglo XIII se expandió desde Anatolia hacia el sudeste de Europa el norte de África y el suroeste de Asia llegando a su máximo apogeo territorial en el siglo XVII problemas de sucesión, presión de las potencias económicas y la Primera Guerra Mundial resultó en la desintegración del Imperio en 1923 y la creación de la República de Turquía bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Ataturk por lo que en su mejor momento, y escuchenme bien, el Imperio abarcó el norte de África los Balcanes, Grecia, parte del Medio Oriente y el Cáucaso miren, dato súper curioso que ya hayamos llegado acá a esta otra mezquita tan representativa la mezquita de Santa Sofía y es el hecho que pues durante muchos años sirvió para propósitos religiosos de muchas diferentes religiones al principio como una basílica cristiana, luego en iglesia ortodoxa para más tarde convertirse en lo que hoy es una mezquita y hablándoles de estas religiones y ayer cuando llegamos en la noche a haberme dado cuenta de que muchos turcos hablan, muchísimos entienden y hablan un poco castellano otros también hablan ruso y por la religión ortodoxa pues me da curiosidad realmente dónde estamos ubicados y es que estamos muy cerca de Rusia, la verdad que sí y de muchos países que en su momento fueron parte de la Unión Soviética también limita al sur con Siria y dato curioso, mi abuela nació en una ciudad que cuando ella nació era parte de Siria y después por temas de invasiones pues hoy forma parte de Turquía justo en frontera con Siria Estamos pasando por estas tiendas y no puedo evitar aprovechar este momento para comentarles que este país, Turquía, es conocida por ser un productor diversificado en muchos sectores pero uno de los principales es la producción de textiles y entre ellos pues las alfombras Gabriel ya está allí hablando con el señor como les decía, todos hablan en inglés hasta la gran mayoría es muy común miren aquí por ejemplo estas armaduras otomanas están increíbles y ya hemos hablado de eso bastante pero fíjense, realmente es bastante impresionante imponente la armadura como lucía miren esto para las especies y aquí arriba algunos adornos de pues como es la tetera para hacer el café algunos lingotes de oro y creo que es algún tipo de encendedor porque aquí atrás hay otros y fíjense acá pues el baile típico como es representado aquí por esta persona bueno, aprovechamos que el sitio tiene las estampillas porque no sé, a veces se nos pasan las oficinas postales ¿verdad Gabo? que a veces ni las vemos a veces nos vamos del país entonces bueno, aprovechamos este sitio turístico que las tienes y las compramos aquí pues están los precios de lo que puede costarte la oficina postal pero en este lugar ambas nos salieron en 50 libras turcas que es la moneda del país aquí está pues la billetería de la mezquita Santa Sofía la entrada a diferencia de la azul cuesta 25 euros la otra era totalmente gratuita algunas personas haciendo fila y muy importante aquí también te alquilan las cosas si quieres pues auriculares en donde te dan una guía cuesta 100 liras si quieres taparte solo la cabeza te lo van a alquilar por 30 liras y si quieres taparte el cuerpo entero fíjense allá en el fondo haciendo un poquito de zoom que venden la ropa entera por 75 y si ven pues las chicas que están en la entrada tienen falda entonces sí, ellas necesitarían en ese caso la tercera opción esta que está aquí que es la de 75 las que le cubre el cuerpo entero así que bueno esta es la gran diferencia entre una mezquita y la otra bueno ya Gabriel fue por nuestras entradas mientras yo me esguerecía un poquito aquí sentadita de la lluvia porque empezó a llover un poco más la entrada pues a la mezquita está en 25 euros ni siquiera está en libras ya está incluso pues con la moneda europea y la entrada al museo con mezquita está en 47 y ustedes dirán como museo bueno este lugar no siempre fue un sitio de culto un sitio religioso en un periodo corto de tiempo fue un museo ese museo permanece y si quieres visitarlo además de la mezquita te va a salir en ese precio adicional a nosotros como lo que nos interesa ver es la mezquita porque tiene bastante tiene algunas cosas curiosas a diferencia de la otra es a donde quería entrar y le voy a decir todo eso una vez que estemos dentro así que vamos por allá ustedes ven esto y dicen wow Angie que viejo se ve bastante viejo hay plataformas de madera y vidrio para caminar por entre la mezquita sin tocar pues nada original y es que esta mezquita data del 537 después de Cristo o sea estamos hablando de 1487 años de antigüedad es bastante vieja así que pues es bastante preservada querida y lo extraño es que por el momento de su construcción tenía como varios récords actualmente mantiene uno bastante impresionante para lo vieja que es bueno ya llegamos a una parte un poco más abierta no es el área principal pero dato curioso entramos por una puertita chiquitita porque estábamos como recorriendo un cuadrado y subíamos y subíamos o sea nos tiene una entrada como casi todas y ahora entiendo por qué porque en este pequeño lugar en donde llegamos porque es pequeño porque lo que estoy viendo de la izquierda es bastante grande es porque estamos por encima del área de oración y seguramente es porque este es el área en donde pues los turistas pueden pueden acceder vamos a ver no he llegado a ver es solo de lejos y mi reacción va a ser la reacción por Dios miren esto por eso es que subíamos tanto porque esta es el área en donde las personas están allí rezando y es bastante enorme porque ya desde donde yo estoy también tenemos al techo bastante alto y el título que ostenta a día de hoy es tener la cuarta cúpula más grande de todo el mundo la cúpula de Santa Sofía fue la más grande del mundo hasta el siglo VI y lo interesante o lo que porque era tan querida no era solamente por su tamaño sino también por la forma que tenía además de que también fue la primera en que su cúpula cubría en su totalidad a todos los feligreses al caminar un poco por los exteriores me doy cuenta de que aquí lo que logro ver es que está todo pintado no veo azulejos como tal aunque sí veo partes en donde pues hacen como una especie de tallado en la piedra y es que por lo viejo que es pues estas eran las técnicas de ese entonces y es que estamos frente a una construcción mucho más antigua al imperio otomano esto pues es símbolo del imperio bizantino en todo su esplendor se recuerdan que pues hace ratito les comentaba que lo que lograba ver en el techo eran puras pinturas sí es cierto pero también podemos conseguir algunos mosaicos impresionantes debido al color que tienen al tiempo que tienen y a lo chiquititos que son fíjense este en este momento que están viendo es la Virgen María con su niño y este que están viendo en este momento en el centro se encuentran la Virgen María y el niño Jesús y pues sin lugar a dudas este es uno de los más impresionantes que he visto es bastante bonito se ve impresionante está pudiese decir que solo queda un 20% del mosaico este mosaico bizantino tiene acá abajo una representación de cómo lucía cuando él estaba entero miren qué impresionante y pues dato curioso de esta ciudad es este letrero verde que aquí abajo está traducido y dice así Constantinopla y entre paréntesis Estambul el dato curioso pues es este que hemos escuchado mucho hablar de Constantinopla y pues es lo que hoy conocemos como Estambul donde nos encontramos hoy en la grabación de este video y el mensaje dice así Constantinopla será seguramente conquistada bendito el comandante que la conquiste y bendito su ejército y es que sí estuvimos hablando del imperio bizantino de que a Estambul antiguamente se le conocía como Constantinopla y es que esta ciudad fue la capital del imperio romano de oriente conocida también como imperio bizantino Constantinopla fue llamada desde un principio la nueva Roma por haber heredado la capitalidad de un imperio en un momento de crisis en la ciudad de Roma que se había vuelto ingobernable llegando a ejercer su poder en todo el imperio otro punto súper interesantísimo que incluso ha aparecido en películas es la cisterna basílica es la más grande de las 60 cisternas construidas durante nuevamente el imperio bizantino se construyó en el año 532 y realmente fue súper rápida a su construcción se hizo bajo el reinado del emperador bizantino Justiniano I y bueno cuando la gente es conquistadora pues tiene que también tomar previsiones en el caso de un asedio que pudiese destruir el acueducto de Valente que era para ese momento de los principales así que para evitar pues esta vulnerabilidad pues construyeron esta cisterna la cisterna basílica la cisterna está rodeada por un muro de ladrillo refractario con un grosor de 4.8 metros conclusión no tenemos nada de cobertura aquí abajo pero realmente con estas vistas quien quiere meterse en internet el agua de la cisterna proviene de los bosques de Belgrado que se encuentran a 19 kilómetros al norte de Estambul mediante el acueducto construido por el emperador Justinian y súper atentos porque si como yo sabían que iban a entrar una cisterna pero pensaban que no podía ser peligroso para sus aparatos electrónicos pues lo es porque realmente estamos caminando sobre una pasarela con una cuadrícula metálica pero si algo pequeño se te cae pues probablemente se te dañe ya apagaron las luces y pues las columnas solo son reflejadas por un color verdoso ya el color naranja se fue pero ustedes lo vieron bastante aquí miren que linda como unas aguas malas tiene varios nombres esos animales pero realmente vamos a ir caminando porque queremos ver una columna que tiene una cabeza de medusa y eso se consigue al final ok dato interesante no sé si me estás viendo en este punto del video acá Chambel filmaba varias pelis como les dijo una de ellas fue James Bond si saben exactamente cuál es déjala en los comentarios se acuerdan del mortero impermeable que les estuve hablando cuando llegamos y pues son estas paredes también en el suelo lo que hace que además de no tener cobertura también sea un sitio que accidentalmente resultó ser muy bueno en acústica y gracias a eso se realizan aquí espectáculos musicales ok aquí finalmente podemos ver a la escultura de medusa pero miren lo interesante que podemos ver su reflejo increíblemente en el fondo en la pared de ladrillos vamos a enfocar es que la luz no es muy buena es bastante oscuro acá abajo y pues lo que vieron fueron las esculturas recientes pero la cara está tallada en estas dos columnas en la base de estas dos columnas realmente es bastante impresionante la entrada a la cisterna pues nos salió en 600 liras turcas y fíjense que interesante está esta columna no es solo la única como vieron también la de medusa y algunas otras pueden lucir diferentes pero la estándar la columna estándar es esta que están viendo acá es como lucen la gran mayoría pero cada tanto pues existen particularidades en este diseño increíble en el fondo en el fondo yacen cientos si no miles de moneditas que las personas arrojan imanes y postcards son vendidas en la tienda de souvenirs al salir miren esto y la peli de Harry Potter tiene que hacer ruso de la primera peli bueno el primer libro en este caso bueno y esta y esta también bueno digo yo el primer libro porque parece pero como que no no yo creo que este es cuando Dumbledore va con Harry a buscar las reliquias como que si bueno aquí como vieron pues la lluvia empezó a hacer sus aspectos y bueno tengo cabello decolorado así que el frizz a mi yo uno de los souvenirs jabón simplemente jabón en una cajita con azulejos esto es muy portugués no es el primer perro que veo yo he visto muchísimo lo que sí que es interesante es que todos son enormes alguna vez te has preguntado cómo suenan algunas letras en turco y cuál es su origen el idioma pertenece a la familia de las lenguas turquicas y el alfabeto se llama el alfabeto latino turco vean solo en pantalla estas letras que en nuestro alfabeto no existen comencemos con esta C con rabito que yo le conozco como C de cerilla es como la C que aparece en la palabra curazao suena como una S para nosotros ¿qué otra podemos encontrar? pues la G con los cachitos aquí las gaviotas algo consiguieron esta G con cachito pues tiene un sonido muy suave realmente es como que si no tuviese casi sonido y pues no existe en nuestro alfabeto tampoco además existe la I sin puntito esta I sin puntito suena como una I sin tilde puede asemejarse a la palabra chic en inglés si se dan cuenta no es una I sino es más que todo en la garganta el sonido viene de la garganta y es muy muy tenue y el mejor ejemplo es esa la palabra chic y pues la C con rabito no es la única también se encuentra o existe la S con rabito que su pronunciación pudiese ser las S y la H el ejemplo que mejor yo les puedo dar yo creo que pudiese ser la palabra she en inglés porque nosotros casi no pronunciamos esa o sea no tenemos como esa pronunciación tenemos más la letra CH y es algo así como che cha che chicho chú pero es más complicado en castellano encontrar el cha che chi yo chú así que en este caso la S con rabito se pronuncia les voy a dar el ejemplo con una palabra que van a conseguir aquí hasta el cansancio y es la palabra de salida a donde guían a los turistas a la salida se escribe con la C de cerilla o sea la C con rabito y la S con rabito entonces habiendo puesto en práctica esto que yo les dije o poniendo en práctica estas reglas pudiésemos decir que la palabra salida en turco se puede pronunciar Sikish no lo sé vamos a confirmar veamos entonces Sikish 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 Aimi fue mucho más y de lo que suena acá la verdad ok si quieren ir al mercado o a comprar en puestitos callejeros pudiese en los lugares no va a haber punto de venta nosotros hasta ahora no hemos comprado nada así en la calle porque no ha llegado el momento de comer para nosotros así que no les puedo asegurar sé que con seguridad les puedo decir que los taxis tienen su punto pero igual pregúntenlos no vaya a ser que al final les digan no tengo y ustedes no tengan efectivo así que atención con eso pero si fuese el caso que necesitan efectivo pues tienen que intentar con los cajeros no todos funcionan nosotros no estamos utilizando la tarjeta de banco normal sino de estas aplicaciones que te facilitan o te ayudan a que la conversión sea sin ningún tipo de cargo estos cajeros ninguno funcionó todos dicen para retiro de efectivo y estos dicen lo mismo pero me funcionó fue el de aquí tengan en cuenta que la comisión del cajero por permitirme sacar alrededor de unas 2.000 libras fueron de 150 libras la comisión así que tengan esto en cuenta por si les sale mejor en el momento que cambian hacen el cambio en la casa de cambio recuerden nunca hacerlo en el aeropuerto porque siempre donde es más caro tratan de hacerlo ya en la ciudad y pues saquen su cuenta cuánto estarían perdiendo de comisión por hacerlo en casas de cambio a diferencia de sacarlo con su tarjeta de banco convencional pero recuerden que aquí la comisión fue solamente del cajero y no por parte del banco creo que hasta el punto de este video ya han escuchado hablar acerca de los costos acá es la lira pero un dato curioso y habiéndoles hablado en el clip pasado acerca de cuál es la mejor manera tal vez de cambiar o algún tipo pues es que la palabra lira proviene del latín libra que significa peso y se utilizó originalmente en Italia pues esta es la bandera del país presente en un edificio hasta dos veces es bastante particular muy fácil de identificar fue diseñada por Mustafa Kemal Ataturk que ya pues no es primera vez que lo nombro en este video y pues lo que tiene es una media luna y la estrella blanca reflejando la profunda conexión que tienen con la fe islámica y el color blanco pues de estos dos símbolos significa pues o simboliza la paz el rojo pues la sangre derramada en las batallas así que pues es bastante interesante yo creo que si la ven una vez ya saben que es la bandera de Turquía y no se van a olvidar miren chaquerita está en el fondo que siendo de las suyas y cantando así que yo salgo de la tienda la tienda es impresionante vende delicias turca y vende la variedad más extensa que había visto de baklava en mi vida yo pensaba que el baklava que yo siempre voy a comer era el único y la verdad es que no que son muchísimos así que vamos a echar un ojito a ver si compramos porque eso se ve deliciosísimo y bueno tienen de todo tienen especias tienen azafrán de Irán azafrán iraní y lo ponen en un lugar tan amplio y con el anuncio tan llamativo que quiere decir que es algo bueno que el azafrán de Irán es muy muy bueno también venden alfombras para variar venden jabones y venden por supuesto café y frutos secos y si se fijan este lugar también tiene para sentarse y comerse los dulcitos que quieran comprar allá como les digo están los frutos secos y también frutos deshidratadas además está la parte de chocolates miren aquí las especias me encanta realmente el color y wow estoy escuchando ahora el llamado al rezo no sé si lo escuchan de aquí ya Shakira pues se detuvo ¿verdad? nos tenía un poco locos y mareados bueno miren yo sé que ya habíamos comprado otro lugar pero resulta que a media cuadra estaba otro lugar de venta de dulces y no pudimos resistir al ver pues más variedad más mojadito pues el baklava de muchas otras formas y yo estuve investigando y pues resulta que entramos por casualidad y es la dulcería más antigua de todo Estambul data del 1800 y tal así que no podíamos dejar de no ver aquí ya era porque la teníamos en la patita pero yo sabía que este iba a venir solo que no sabía que iba a entrar por casualidad y compramos y todavía no me había dado cuenta que era pues la tienda de venta de dulces más antigua de esta moto bueno ya yo no sé si ustedes han visto Gabriel en este video vamos a quitar esto de aquí porque lo tapo todo pero bueno llegó el momento de comer finalmente de romper el ayuno y comer fue difícil escoger el sitio porque el menú es demasiado extenso y las personas realmente no te dejan ver lo que sí es que en la mayoría de los sitios lo que te ofrecen es prácticamente igual solo cambia uno que otro plato pero el resto son como muchas cosas parecidas los precios en un lugar o sea puede ser de dos y en el otro cuatro o sea puede ser el doble así que bueno más que la comida estén atentos también al precio y bueno obviamente la calidad pues ya te tocará probar y ver qué tal está pero bueno nos quedamos aquí porque chicos y nos insistió bastante nos ofreció la luna y las estrellas nos ofrecieron postre por la casa nos ofrecieron cremas por la casa esa es la manera como de engancharle porque hay tantos lugares pero básicamente también bueno nos gustó el lugar miren qué lindo muy bonito ya por la hora como que no son tan bien los colores pero tiene como luz una una en todos lados y es realmente el más alegre incluso el mismo chico dijo tipo no vayan más para allá que allá no hay nada importante no hay nada y yo de verdad uno escucha las tácticas que utiliza dependiendo de la persona y bueno pero debo decir que realmente voy a hablar bajito porque todos hablan castellano es que es un poco tedioso porque no fue el único o sea nos trató de agarrar como tres otros más trabajo y yo yendo yendo ya este el último ya estaba como cansada como que no me van a dejar ver o sea por más que yo quisiera recorrerme toda la calle todos apenas yo me parara a ver el menú todos y uno por eso ya estaba un poco cansada y yo es que me siento así un poco tedioso pero bueno ya pedimos nos van a traer una salsa por la casa como dijo Gabo no sé que nos van a traer Gabo se pidió un grab que en este caso es un un kibab exacto un doner de cordero exacto exacto un enrolladito de cordero y yo me pedí un plato de falafel así que bueno vamos a esperar que llegue y se lo vamos mostrando aquí ya llegó la comida Gabito se pidió un durum kebab de corderito y yo me pedí un falafel que traía una cremita Gabo se pidió unos tabaquitos y las entradas que ellos ofrecieron pues no han llegado yo no sé si esta gente se están haciendo los Willy May aquí solo ha llegado lo que hemos pedido igual vamos a abrir ese pan a ver capaz ahí dentro en el pan hay un relleno de alguna cosa pero entre tanto aquí pues nuestra comida bueno listo ya terminamos de comer vamos a puntuar vamos a puntuar este sitio de comida porque la verdad no nos gustó nada no la verdad es que no nos gustó o sea si yo lo pudiese puntear del 1 al 10 siendo 10 bueno yo tal vez le daría un 1 y medio o sea no nos gustó no nos gustó la sazón no nos gustó le daría 1 sí o sea porque es que o sea nada tenía sabor o sea y a veces las cosas no tienen sabor pero tú le echas un poquito sal y tú wow pero es que ni siquiera echándole sal o sea no sé el grab no es que sea una cosa del otro mundo pero la carne no tenía sabor o sea el cordero no tenía sabor no y eso te iba a decir es difícil que armar con un grab que es tan fácil de hacer verdad bueno no sabemos que sucedió el tabaquito estaba duro frío como que si lo sacaron de la nevera y me lo pusieron en el plato cierto verdad estaba tieso acabo hasta los dejó porque todo lo demás no los comimos como juro o sea no nos gusta dejar comida realmente pero sí pero en ese caso pues lo tuvo que hacer y bueno que otra cosa comentarles que las entradas realmente las trajeron porque yo se las pedí y tipo le dije mira el señor de la entrada nos ofreció unas entradas si el señor se hacía el desconocido era realmente porque queríamos más comida porque resulta que mi plato era mínimo mi plato era como una entradita y era para pedir otra cosa pero él me dijo sí sí yo se las traigo porque él ya había traído todo lo que ordenamos y había pasado ya mucho rato así que bueno nos ofrecieron dulcitos y no nos vieron nada de nada pero yo dije no mira si ya yo tuve que pedirle la entrada los dulces los dulces ya no pienso pedirle dulces y bueno ya como habíamos comprado ya tenemos aquí nuestra bolsita relajado pero bueno para que sepan que no siempre los lugares más bonitos son los mejores y no se comprometan o se sientan comprometidos de cierta manera porque las personas hello son súper amables así como se dieron cuenta así que bueno vamos a tratar de conseguir porque vamos a conocer a varios locales en esta visita y vamos a tratarles de conseguir un point que nosotros se los súper recomendemos así que atentos por el día de hoy ya este video se terminó pero mañana continuamos con lo que nos queda de este video introductorio en Estambul así que un besito buenas noches bye en la primera parte de este video exploramos la fascinante historia la deliciosa comida y los puntos de interés de Turquía tras un merecido descanso pues nos vamos a sumergir en otro aspecto bastante importante su diversa población los nombres únicos su rica flora y fauna que lo caracteriza bueno para que se hagan una idea de la población de este país ronda los 84 millones de habitantes podemos compararla con otros países como Alemania en Europa tienen una población muy similar en América Latina en México es el país que más se le acerca a esta cifra con 126 millones de habitantes estas comparaciones nos ayudan a visualizar mejor la población de este país en un contexto global además de su población la superficie de Turquía también es impresionante con aproximadamente 783 mil kilómetros cuadrados es útil compararla con otros países para dimensionar su tamaño por ejemplo en América del Sur Chile tiene alrededor de 756 mil kilómetros cuadrados lo que lo convierte en un buen punto de referencia para entender la extensión territorial de Turquía miren este lugar es la turba del sultán Ahmed Khan aquí se encuentran 36 personas pertenecientes a la familia de la dinastía otomana enterrados incluidos tres sultanes y el sultán Ahmed y pues en este momento estamos viendo la tumba del sultán Ahmed este lugar es mucho menos famoso que la mezquita azul que él mismo mandó a encargar pero que hoy día es el lugar de descanso del sultán Ahmed primero ya saliendo del lugar de descanso de estos sultanes pues debo decirles que han visto bastante cosas vieron la mezquita vieron donde descansa pero no han visto hasta este punto donde vivieron ellos y es que pues no se los comenté ayer pero fuimos al palacio Topkapi y justamente el único día que era estar abierto a los turistas justamente ayer era día martes y no pudimos entrar así que lo dejamos para el día de hoy y es para donde vamos en este momento bueno entre tanto les comento un poquito de los nombres de hombres y mujeres más comunes en el país comencemos con el de los hombres el primero es Mehmet que casualmente es el nombre del padre de Ahmed el que construyó o el que mandó construir la mezquita azul así que pues no es de extrañar que sea uno de los más comunes pero estos que están viendo en pantalla también son bastante comunes y que dependiendo del año pues pueden ir variando pero esos serían los más populares para los chicos para las chicas en este caso las mujeres es el más común es Fatma y otro que realmente nunca he escuchado en ningún otro lado ni siquiera escrito lo he visto es Aisha si quieren saber cuál es el pan más típico de acá pues justamente lo estuvimos probando el día de hoy para el video que suele realizar Gabriela acerca de la comida callejera y es que este pancito es muy común para comerlo en las mañanas una merienda se encuentra en toda la ciudad los posticos de este tipo de este pan se llama Simit es como una donita es un arito de pan con sésamo puede comerse solo o puede comerse relleno ¿qué más deberíamos de saber de un país cuando lo visitamos? si no es pues de su comida de su historia de la gente pues ya saben un poquito entonces de ese pan hablemos ahora entonces de la flor de la flor típica de la flor nacional y es que la flor nacional del país es el tulipán que ha sido símbolo importante en la cultura y la historia turca durante siglos y si no pues para muestra un botón se encuentran muchos tulipanes en la mezquita o en la gran mezquita azul y es tanto así que tienen una fiesta sí la fiesta del tulipán se celebra cada año en Estambul para conmemorar esta linda flor y el legado en el país durante esta fiesta el país se adorna con miles de tulipanes para atraer a turistas de todo el mundo esta es la gran entrada al palacio qué alegría me da ver que sí está abierto y ya estamos dentro del palacio Gabriel ya entramos ¿lo puedes creer? sin micrófonos pero entramos sí micrófonos eso sí si escuchan un poquito de ruido pero ayer no tuvimos la oportunidad creo que Angie se los comentó que ayer era martes y justo los martes está cerrado y fue el primer día que estábamos aquí en Estambul en realidad para recorrer pero bueno ya hoy está abierto es gratis es lo mejor de todo pasas por un control de seguridad en el que te revisan las cositas y ya pasas y recorres creo que los 700.000 metros cuadrados que tiene el palacio me parece bueno vamos a tratar de llegar porque en este punto son solamente las áreas verdes y si se fijan aquí está la mezquita Santa Sofía o sea en sus jardines tenían a esta gran mezquita cerquitita de ellos y hasta ahora pues todo se va viendo muy muy bonito ya nos estamos acercando más como tal a la entrada del palacio el palacio se llama Palacio Topkapi que significa Palacio de la Puerta de los Cañones esto pues ya está previsto para turistas en el fondo una tienda que se llama Museo Shop aquí un lugar para tomar café comer delicias turcas también está la posibilidad de tener un guía y por allá veo taquillas entonces capas y si es pago y solamente es gratis el acceso a las áreas verdes así que bueno vamos a estar averiguando bueno la audio guía es totalmente gratuita y se escanea con el teléfono y allí la importancia sea de tener acceso a internet la escaneas y colocas tu idioma y vas escuchando corrección hay que pagar 47 dólares para poder entrar si son 1500 libras turcas 1500 libras turcas lo único que puedes entrar es como esta área de los jardines externos que es lo que te da acceso para poder entrar ahí a la taquilla para comprar así que bueno vamos a pagar los 47 y entramos a ver como vivía un sultán porque hasta este punto no se los había dicho creo es donde pues vivían los sultanes ahí vivían los sultanes y bueno me parece curioso visitarlos porque aunque ya hemos visitado otros palacios y tal esto es ya otra cosa diferente de lo que hemos visto por ejemplo en palacios de España en Francia en Versalles y tal esto es algo diferente vamos a ver cómo vivía un sultán a diferencia de un rey seguro tenía bastantes azules me lo temo así que vamos a ir a ver miren si ustedes quieren venir el horario de apertura del palacio va a ser de 9 a 6 de la tarde y la taquilla va a estar abierta de 9 a 5 así que pues a tener eso en consideración para mostrar allí la entrada menos mal la audioguía es gratis cómo no se va a ser gratis si la entrada cuesta esto nosotros estamos empartados aquí con el precio tranquilo que la audioguía ya te la ya te la están metiendo aquí por favor por favor gracias por allá se ingresa y qué tremenda entrada justo donde están allí los controles que te chequean tu ticket pues el techo es realmente impresionante y toda el área que continúa áreas verdes bueno que se caracterizan pues muchísimo en los palacios áreas bastas de terreno que deben de ser llenadas con algo al fin y al cabo pues ya cuando la construcción es enorme lo que queda pues los adornan con grandes espacios de áreas verdes lo primero que nos encontramos en nuestro camino son pues cisternas bizantinas romanas orientales que fueron también utilizadas durante el periodo otomano la entrada formal que vamos a hacer al palacio va a hacerse por la puerta de la felicidad y esta entrada justamente el sitio está lleno de personas la cantidad de turistas que es loquísima cosa que no vimos ayer que me sorprendió el hecho de que sí vi turistas en la calle pero no tantos pues bueno o ya se aclaró todo y la cosa ya luce muy turística y esta puerta no más fue para entrar a otro espacio de jardines para luego entrar a otra puerta a otro lugar interno pues muy muy común en construcciones reales como esta en la que nos encontramos nuevamente les muestro la puerta de la felicidad y lo primero que nos encontramos esta puerta acá que es la sala de audiencias en donde el sultán se reunía con los gobernadores y pues era el sitio de reunión para discutir temas importantes pero eso es un cuarto sí, ¿verdad? es un cuarto con una chimenea bueno, me imagino que ahí todito se sentaban y hablaban hemos llegado al salón Seferli que es donde se encuentran las vestimentas tradicionales que utilizaban los sultanes príncipes y mujeres de la dinastía otomana cada traje por ejemplo muestra el nombre de quien lo portó en este caso esta pieza es del siglo XVI es de seda italiana y perteneció a Suleiman el Magnífico de entre el año 1520 al 1566 por ejemplo pues bueno debido al frío de esta zona la ropa es un poco gruesa es bastante elegante brilla mucho y es que bueno otro dato que les puedo dar es que pues la seda aquí fue pues símbolo de estatus en el pasado así que muchas de las prendas que vayan a ver van a ser hechas de algodón pero también de seda miren esta que magnífica es llamada casta también tienen esta pieza acá que es para cubrirse el cuello es una especie de collar y se llama Tajmayaka y por este lado es una pieza religiosa acá en Turquía le llaman Tespi estos con piel son realmente los más impresionantes porque son muy grandes solían utilizarse cuando la temperatura pues bajaba muchísimo más vean como la manga tiene un poco de desgaste vamos a ver este de cuándo es este fue utilizado por Mehmet el conquistador de entre el año 1451 y el 1481 por supuesto tenía que ser de él este tiene piel y tiene también seda este otro también llamado Kurz y tiene piel nuevamente también tiene lana este fue específicamente de Ahmed III unos 300 años después de Mehmet miren aquí como algunas piezas ya van cambiando este es uno de los sombreros y este un accesorio que iba clavado en la parte superior del sombrero me imagino que para dar un poco de autoridad no lo sé dar un poco de altura y miren por ejemplo una imagen que pudiésemos hacer referencia a esta pieza pudo haber sido incluso esta misma pieza la que se usó para cuando esta persona posó a esta pintura wow esto realmente está increíble no paro de grabar ya aquí la cosa cambió un poco me da curiosidad saber en qué año esto fue utilizado vean ya es un poco más moderno es otomano igualmente pero del siglo XIX para entre los años 1800 ya pues no es solamente una bata ya se utiliza un pantalón y una especie sí de vestido un poco más corto que los demás nuevamente aparece el sombrero y pues las plumas arriba para como les digo dar este esta sensación de poder ok y aquí como podría lucir en esta imagen de un sultán miren esta otra wow esto está increíble está bueno realmente muy bonito y siempre se caracteriza pues por el uso de este sombrero que se puede comprar en las calles como recuerdo como souvenir este uniforme nuevamente del siglo XIX tiene piezas también lana tiene seda e hilos de plata estoy viendo aquí algunos accesorios de las chicas de que utilizaban las chicas y se pueden ver oro diamante rubíes esmeraldas marfil turquesa porcelana todas cosas todo esto que le digo que en aquel momento era lo que te daba pues estatus no van a creer y no sé si lo detallen con la cámara pero eso que están viendo de la izquierda es una bolsita es una carterita hecha de oro pues el tejido bastante fino pues para no para no dejarla rígida y que sea así toda aguadita y básicamente una carterita eso es todo de este lado unos arcillos de esmeralda y un collar de coral tienen esta chaqueta super cute es para un niño pequeño pudiese decir 5 años y esta pequeña daga de oro también para él en esta capa muy elegante muy real la verdad que sí y esta especie de vestidito seguramente para usar con un pantalón porque toda esta zona se ve que es ropa de parón y al salir de aquella oscuridad en donde estaban todos esos trajes pues nos damos cuenta descubrimos que salió el sol y eso de que yo adentro me puse la chaqueta porque dije ya está haciendo frío pues ya salió el sol igual bueno está haciendo frío pero es diferente le cambia la cara a cualquier cosa que vean miren estas armas están todas o sea la funda del arma como tal está cubierta en piedras preciosas o simplemente oro miren todas estas piedras preciosas la que más abunda es la esmeralda también tienen granate rubí topacio zafiros diamante entre muchos otros en la época otomana era muy común utilizar pues las monedas guindadas de la ropa como tal y son estas que están viendo acá miren solamente este cinturón lleno de piedras simples peines pues llenos de lucro miren estos espejos si hubiese sido la esposa de un sultán de estos yo creo que hubiese escogido creo que este es el que más me gusta y son de mano ok y es para ella colocárselo pues enfrente a su rostro y verse si hay algún pollero viendo este video o conoces alguno por favor envíale este video y muéstrales este diamante es el diamante del cucharero y es específicamente de 88 kilates es un diamante de 88 kilates ¿cuánto vale a día de hoy esta pieza? y al salir del lugar en donde están las joyas miren en donde entramos o salimos en este caso pues en una zona en donde hay una fuente y es simplemente de observación al exterior ¿y a dónde? pues al muy famoso Bosphor que hasta el punto de este video no lo habían visto un estrecho que conecta dos grandes masas de agua de mar y que pues divide la ciudad de Estambul en dos y esto que se asemeja pues a una cama es un trono ceremonial completamente de oro y piedras preciosas miren estas piezas de ajedrez el ajedrez otomano del siglo datan del siglo XVI y el tablero es un poco más reciente dentro del siglo XVIII del XIX bastante impresionante y hasta el Corán pues era recubierto en oro piedras preciosas en este punto nos hicieron vestir el velo a las chicas y lo que estamos viendo es una huella en la huella del profeta Muhammad y pues es de los sitios más esperados muchas pilas y las personas tomando mucho mucho fotos vamos a ver aquí si ustedes logran ver esta misma huella está arriba en una especie de bufado y realmente ok y este accesorio para las mujeres que están viendo pues es una bufanda que tiene hilos de oro e hilos de plata aquí se encuentran en un sarcófago de oro el cardigan del profeta y es donde todo el mundo la mayoría de personas se adoran para ver el señor y como reza aquí en la escritura aquí hay un cabello de la barba del profeta colocado allí en ese casquillo y se vea cabello del profeta pues también algunas cartas que datan del siglo VII en este punto les puedo decir que ya llevamos más de dos horas recorriendo la segunda parte de los jardines porque este lugar tiene por decirlo tres jardines separados por grandes puertas la primera parte es la parte gratuita nos encontramos en la segunda y todavía falta una tercera esto tiene muchos corredores muchos cuartos en donde pues hoy día funciona como museo en donde se exhiben muchas cosas como vieron es realmente impresionante espero que esta parte no se extienda tanto porque realmente no es la intención pero todo es realmente impresionante nunca había visto tanto oro y piedras en mi vida y es que bueno obviamente esto fue un imperio muy poderoso y en su momento de los más poderosos así que no es de extrañarse hoy pues el país vive en cierta medida del turismo y de todo esto que pues se ocasiona gracias al mismo y yo creo que por eso también muchas veces ellos o la aerolínea del país se encarga de hacer estas paradas porque es algo que les conviene fíjense que ya nosotros hemos asistido a tres lugares y en esos tres lugares hemos tenido que pagar entrada que si se ponen a ver a ellos no les cuesta nada incluir porque eso lo incluye la parada del vuelo la autobús que los trae el centro y la guía se la incluye pero obviamente no incluye estas entradas que al país que representa muchísimo dinero como se dieron cuenta así que bueno otra alternativa si les gusta muchísimo en los museos es comprar un pase en el que no incluye las entradas gratuitas pero por ejemplo esta de 1500 quedaba como en 100 y tal ustedes dicen es una ganga pues no tanto porque también el pase cuesta dinero y para que valga la pena tienes que ir a muchos lugares en nuestro caso nada más habiendo asistido a estos tres lugares pagos que ya han visto en este video todavía no es suficiente y realmente son de las cosas más famosas ya que a Gabi no nos gusta mucho ir a los museos pero si tú eres de que quieres visitarte todos los museos que están en Estambul ese pase puede ser interesante te puede convenir así que solo tienes que sacar tus cuentas a qué lugares quieres ir cuánto cuestan las entradas y comparas con este pase a los museos así que bueno en este punto como no sé cuánto más vaya a tardar en este sitio y no me quiero ir por apurarme quiero seguir hablando acerca de algunos puntos de interés o algunas cosas interesantes y bueno antes de que se me vaya el sol quiero seguirles hablando aprovechando que estoy un ratito sentadita acá descansando antes de entrar pues a otro cuarto a seguir viendo cosas interesantes de los sultanes hablar un poco acerca del animal cuál es el animal nacional en Turquía este animal es el lobo el lobo ha sido históricamente reverenciado por la cultura turca debido a su fuerza valentía y habilidades para la caza en la mitología turca el lobo también ha sido un símbolo importante asociado a la protección y a la lealtad y aunque sí es cierto que pueden ser vistos en algunas áreas rurales son criaturas tímidas y suelen evitar el contacto con humanos hemos llegado a la zona del harén la zona que quería entrar muchísimo para entrar acá necesitan guardar su ticket porque tiene un costo adicional para los que hayan pagado otra zona porque en el precio de los 1500 incluye todo eso pero había un precio de 250 que si no me equivoco es para locales pero para todas las áreas menos el harén así que ellos adicionalmente tienen que pagar unos 500 unas 500 libras para poder entrar a esta zona si se dan cuenta es un poco más vieja se nota definitivamente la estructura es más pequeña es más sencilla muchas cosas hechas de madera como logran ver estas vigas acá data del siglo XVI era la residencia de muchos sultanes de las concubinas de la sultana madre que era la mujer con más poder o jerarquía en el harén y comentarles que estas concubinas eran enseñadas o educadas desde muy pequeñitas también en esta zona del harén las más lindas tenían enseñanza adicional eran muchas eran con las que se casaban los gobernadores y pues todo eso se desarrollaba en esta parte no solo son cuartos tienen 300 o 400 cuartos es bastante grande tiene un hospital tiene mezquita solamente tiene de todo así que vamos a estarlo recorriendo para ver pero sí es definitivamente un lugar muy muy diferente a lo que están moviendo a cerrar este cuarto pues nos recibe en la zona del baño turco para los eunucos y ustedes dirán ¿quiénes son los eunucos? pues personas de color que cuidaban a las concubinas nos recibe esta plataforma hecha parece ser de concreto y totalmente de piedra ok con una pequeña entrada de luz en la parte superior y de este lado pues es muy poca un poco mobiliario pudiese decir el piso parece de mármol con esta especie de lavamanos para pues lo que facilita el lavado en este punto una fosa pudiésemos decir que es como una especie de piscina porque tiene como una escalera y de este lado exactamente lo mismo para simplemente el ansiado y la limpieza del cuerpo y esta parte se va viendo mucho más bonita que es por donde entramos es como una vía empedrada y de lado y lado pues más cuartos esta es la habitación de la mujer más poderosa del harén como les comentaba es la sultana madre del momento ya que fue utilizado por varias y pues así lo sé ese apartamento no solo era esa habitación que vieron también pues todas las habitaciones que están a seguir y este pues el baño turco de la sultana y aunque este es el baño turco oficial de ella el otro que es muy parecido solo que más pequeño pues no aparecen indicaciones fuera si fuese utilizado por otras personas pero este es el de ella miren que inmenso algunos lugares cerrados como ese que ven allí bueno da un poco más de intimidad igualmente tiene una puerta y una ventana aquí pues otro lavado aquí una especie de tina aquí otro lavado con una sillita y aquí otro lavado me imagino que en ese momento pues era muy normal tal cual un baño turco de que entrasen muchísimas personas y por eso el tamaño y aquí volvemos a ver la opulencia y la grandeza los detalles minuciosos en todos los lugares no existe un rincón del sitio que no esté trabajado y pues allá con un trono y esto que acaban de ver es el hall imperial esta es la cámara secreta del sultán que disponía de una zona de chimenea por lo que me parece son las para sentarse y reunirse y su propia puente interna esto de verdad no lo he visto antes datos súper curiosos los turistas están tomándole fotos a un carro y es que resulta que no es cualquier carro aquí las chicas policía cuatro específicamente están paradas al ladito de un Bentley un carro de policía Bentley ¿sí? como lo escuchan miren hay muchísimas otras cosas que yo quería decirles en este video pero ya se está terminando nuestro segundo día y yo necesito grabarles otros videos así que esas cosas quedarán para el próximo incluyendo cómo saben los helados y cómo es el show turco que debo decirles que me estresa un poquito pero bueno si quieren saber cómo fue nuestra experiencia específicamente en un video de comida Gabriel se los está grabando acerca de toda la comida que dijera que puedan ver en la calle y también de la comida de la más típica que se puedan encontrar en este país así que estén muy atentos para ello denle click al botón suscribirse para que se enteren cuando seguimos montando videitos y bueno este video llegó a su fin chao no lo extiendo más les mando un besote cuídense hasta el próximo bye chau chau chau